El Fuser Guevara presenta, en Hecho de la Historia RD, el Conflicto Dominico-Aitiano de 1963. El jueves 26 de abril de 1963, un terrible acontecimiento sacudió el régimen del viejo François Duvalier. Un comando armado intentó secuestrar a los hijos del presidente John Claude, de 12 años, y Simons, de 14, cuando llegaban al Colegio Verde en la Rille de l'Entermont, cerca de la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe. En el acto fallido fue asesinado el sargento Polán Monrís, chofer de los hijos de Duvalier, el caporal Muril Mirbile, el sargento Lucas Orr, y un miembro del Voluntariado de la Seguridad Nacional, Tontons MacOves, Richmond Putu. Tal acción desató la más terrible cólera del dictador haitiano, que ordenó pasar por las armas a todos los enemigos de su régimen, sospechosos de haber participado en tal tremenda aventura. En uno de esos instantes dantescos que pasan por la mente de un dictador, Duvalier pensó que el único que podría haber tirado tan certeramente para ejecutar a los guardias de seguridad de sus hijos era el teniente François Benoit, quien había retornado de un curso de tiro que hizo en Panamá, y había sido expulsado de las Fuerzas Armadas. De inmediato los Tontons MacOves, dirigidos por Justin Bertrand, se dirigieron a la casa de Benoit, ubicada en el exclusivo residencial de Bois-Bernard. Sin embargo, el teniente Benoit se había refugiado en la sede de la Embajada de la República Dominicana, ubicada en la avenida Panamericana 121 de Petionville, cerca del Hotel El Rancho, tres días antes del atentado contra los Duvaliers. Ellos pensaron que pudo haber salido de la embajada para cometer el hecho. Al no encontrar a Benoit, los milicianos duvalieristas asesinaron a su padre, Joseph Benoit, un anciano juez, a su madre, a un visitante y a las tres empleadas domésticas. Los tenebrosos personajes se llevaron al hijo de François Benoit, Geralt, de 18 meses de nacido. Jamás se supo de él. La esposa de Benoit, Jacqueline Edeline Benoit, profesora en el colegio Galop, huyó y se refugió en la Embajada de Ecuador, donde dio a luz su segundo hijo. Bien, Mary Benoit, hermano de François, se refugió en la Embajada de Venezuela, y su otro hermano, Claude Michel, logra llegar a la Embajada de Argentina. En ese abril sangriento, el terror llegó hasta las oficinas de la Embajada de la República Dominicana, que en esa época no estaban ubicadas, como ahora, en la misma sede de la residencia del embajador, en la avenida Panamericana, sino en el distrito de Delma, a la altura de Delmas 95, y aterrorizaron a la secretaria Katia Mena. Al no encontrar allí a Benoit se dirigieron a la sede de la misión, donde había alrededor de 12 refugiados. La valentía del ministro consejero, encargado de negocios, Héctor Bobadilla Rejingo, evitó lo peor, pero los Tonton Macouts se instalaron amenazantes en los amplios jardines y subieron a los árboles cercanos. El 29 de abril el periódico El Caribe, traía el siguiente titular de portada. Bosch en plaza régimen Duvalier. Gobierno protesta violación a Embajada Dominicana, demanda desalojar sede, en un plazo de 24 horas. Por Miguel A. Hernández. El presidente Juan Bosch denunció enérgicamente anoche los ultrajes del gobierno haitiano contra el Estado Dominicano, y manifestó que si los mismos no terminan en un plazo de 24 horas, le pondría punto final con los medios que se hallan a su alcance. Hemos sido insultados. Dijo, sin haber provocado nosotros el insulto, se ha invadido nuestra embajada con fuerzas armadas, lo cual equivale a una invasión a nuestro país, y es una ofensa intergonable a nuestra dignidad. En su discurso a la nación Juan Bosch denunciaba que Duvalier había orquestado un plan para matarlo, usando al antiguo agente haitiano del servicio de inteligencia de Trujillo, Mitchell Brady, a quien después Duvalier nombró encargado de negocios en Santo Domingo, y fue rechazado por el gobierno dominicano. Bosch, además, denunció que el gobierno haitiano había recibido en su territorio a Luis Trujillo y a José Rafael Trujillo Lora. Dijo que todo eso estaba conectado con una campaña que en Miami realizaban esbierros trujillistas y de la antigua tiranía del venezolano Marcos Pérez Jiménez. El día anterior, el secretario de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Andrés Freites, había enviado una nota de protesta a su homólogo haitiano, el ministro René Chalmers, en el que le pedía una rectificación en un plazo de 24 horas. El asunto fue llevado por ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Estados Americanos, OEA, donde República Dominicana acusó a Haití de realizar actos violentos que ponen en peligro la paz del hemisferio. El embajador dominicano Arturo Carventi, también denunció un plan de Duvalier para asesinar al presidente Bosch. El representante haitiano ante la OEA era Josep Begeidi, quien manifestó que el gobierno dominicano hacía esas acusaciones para encontrar la excusa de una acción militar contra su país. Los periódicos del 29 de abril estaban llenos de notas de apoyo al gobierno dominicano, incluyendo una de la Unión Cívica Nacional, que había perdido las elecciones de Juan Bosch en 1962. Había también dos notas de exiliados haitianos apoyando a los dominicanos, una era del denominado Frente de Liberación, que dirigía el exiliado Fred Bechiste, y la otra era del agrónomo Luis de Juá, enemigo acérrimo de Duvalier, y líder del Partido Industrial Agrario Nacional, PAIN. El Consejo de Seguridad condenó la actitud de Haití, con 16 votos y dos abstenciones. Una comisión llegó a Puerto Príncipe para investigar la situación. El gobierno haitiano se comprometió a respetar las garantías diplomáticas, y la Embajada de Colombia se hizo cargo de la sede, mientras salían los 22 refugiados. Días después los refugiados, entre ellos el padre Jean Bachiste Yorks, salieron al exilio. Sin embargo, Duvalier, que había recibido en el Palacio Nacional a la Comisión Venida de Washington, con aire amenazante, denunció que su país era víctima del racismo, y llamó al pueblo haitiano a defenderse de los ataques venidos de Santo Domingo. Bernard Diederich, en un libro llamado Leprix du Sang, quien en esos días estuvo preso en Puerto Príncipe cuenta lo siguiente. Durante ese tiempo, la Comisión de la OEA se encontraba en el Palacio Nacional, sentada frente a un Duvalier silencioso y enigmático, que miraba a cada uno de ellos inclinando la cabeza, y diciendo palabras en creol. En efecto, se supo después que repetía como una letanía, insultos tradicionales en creol, contra la madre de cada uno de ellos. Luego se supo que el autor del intento de rapto contra los hijos de Duvalier, no había sido Benoit, sino Clement Barbut, quien había caído en desgracia con Duvalier, y ahora había lanzado una guerrilla urbana en contra de su antiguo jefe. Vaya, qué rollo.